¡Llega Poli en este perfil de infarto! ¡Y presten atención con paleta en mano, Carlota! ¡Mira ahí la chirimina! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira la vez! ¡Mira la sonrisa! ¡Se viene! ¡Continúa! ¡El perfil de infarto! ¡Poli del pelazón! ¡Se retiene rápidamente! ¡Gira! ¡Será para mí como la otra vez! Lo que pasa es que es impresionante, las chicas bastantes sueltas en esta pasarela de infarto. Oye, se parecen un poco más a mi cuerpo, casi todas. Sí, no, y usted obviamente es la diosa. ¡Oh, la rey! ¡Muchas gracias! ¡Qué pegante del pelotón! Paula Ávila esquivando. Ahí los autacuidados con ese... ¡No, no, no! ¡Tiene medido todo! ¡Todo está medido! ¿Cómo le pareció? ¿Qué tal le pareció a Chiquito Flores la pasarela de Paula? Sí, tiene carisma, tiene sensualidad, alegría. Y... sí, está guapa, guapa. Me gustó, me gustó bastante, me gustó bastante. Gracias. Gracias. La pasarela está grabando el chiquito. Yo la verdad estoy muy concentrada en esa paleta, Laurita. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se la querés? Sí, me la guarda, por favor. Me la guardo. ¡Me la guardo! Gracias, muchas gracias por tu participación. ¡Qué tal! ¡Sarlota! Eh, yo sinceramente le he visto como que recoge un poquito la pierna a la hora de salir. Un pequeño temor, como que... no sé. Como que voy y no voy. ¡Eh! ¡Algo parecido! ¡Qué curiosa la cargosa! Segundo. ¿Cómo te sentiste, Paula? Yo me sentí súper segura, súper linda. Los obstáculos, la verdad, que no son obstáculos cuando la estás pasando bien y la estás disfrutando. Así que, gane o pierda, la pasé genial. Bueno, aquí es lo que vimos, que no son obstáculos cuando la pasas súper bien. Un aplauso fuerte para Paula. Chévere. Ahí está Paula, segunda integrante de Bienvenida de Tarde y primera del pelotón. Ya tenemos a Brunela, ya tenemos...